pero bueno, me sirve mejor. Y acá pongo el otro árbol y me echo a dormir y dice momia. Y los otros árboles se llevan por acá. Para de todos modos así se metiera, no fuera capaz. Y así tapaban todo con los árboles. Bueno esto, me regalan esto. ¿Me puede dar toda la comida? Sí. Este, claro que sí, se la voy a dar. Pero además yo no me voy a quedar acá jamás. Yo solo vine para estar acá un poquito, porque el resto, después yo me voy. Bueno, gracias. De nada. Y para digo, por acá hay más comida. Voy a seguir guardando para todo esto y esto. Voy a ver si hay por acá una comida. Bueno, si me dan comida, ¿ustedes tienen por acá? Sí, estamos cerrando los pescados. Están cocinados estos dos. Mentiras, ¿no están cocinados? ¿Están cocinados? No, mejor ya me voy por acá. Ajá, voy a preguntar. ¿Por acá tienen comida y algo así? Es... Sí. Me regalan los malvaditos. Este... Sí. ¿Por qué no? Dejaré acá el tronquito y me voy. Todos ahí ven... Porque llegaba la noche. Todos obviamente no estaban... Bueno, acá obviamente llegamos que no están. ¿Por qué? Porque cómo se va a poder hacer... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God!